Buenos días, Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 374. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una Renuncia Feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que puedas dedicárselo a las cosas que realmente importan para ti como tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a jueves 9 de abril del 2020, súper emocionada porque esta noche a las 8 de la noche hora de Puerto Rico a petición de más de 400 personas que han escrito pidiendo que repita el Masterclass Empieza tu negocio online que dimos la semana pasada. Lo voy a estar repitiendo hoy por última vez en nuestra página privada, en nuestro grupo privado de Facebook. Si tú quieres unirte a este Masterclass, te tienes que registrar en el enlace que te estoy poniendo aquí abajo para que recibas acceso a este grupo privado y el sistema te avise cuando ya estemos al aire, ¿ok? Si tú, por ejemplo, te registraste ya en el de la semana pasada y no lo pudiste tomar, no te tienes que volver a registrar. Vas a recibir la información cuando la clase vaya a empezar. Lo que sí, tienes que entrar al enlace que te envío en los emails que tienes en tu sistema si estabas matriculado en la clase de la semana pasada. Entra a esos emails, haz clic en el enlace del grupo privado para que tengas acceso porque sin acceso al grupo privado no puedes tomar la clase, ¿ok? También estoy esta semana regalando a todo lo que da las personas que tomaron el Masterclass la semana pasada recibieron este lunes, no mentira, el martes, recibieron un tutorial sobre cómo implementar todo lo que tiene que ver con definir esa idea de negocio y crear el perfil de tu cliente ideal. Ayer miércoles compartí otro tutorial sobre cómo crear una comunidad online. Estos son los pasos que yo te expliqué en el Masterclass y en los dos tutoriales te puse una hoja de trabajo que tú puedes descargar y hacer el ejercicio que te estoy explicando. Y hoy jueves, para cerrar con broche de oro esta serie de tutoriales, estoy enviando un tutorial sobre cómo vender online. Porque esto de vender online, aunque vender es vender, siempre tiene unas variantes cuando lo haces de forma física o en una reunión o en una tienda física que cómo lo haces de manera virtual. Y de ese es el tema que te quiero hablar hoy aquí en el episodio. Si tú quieres recibir estos tutoriales, tan pronto te registras en el Masterclass de esta noche, los tutoriales los vas a recibir automáticamente, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, digamos que estás en este proceso de querer aprovechar la cuarentena del coronavirus para emprender online, o a lo mejor ya tú tenías un emprendimiento encaminado, pero te estás preguntando por qué no vendo o no me siento lista para vender. Ok, bien importante que hayas ido a los dos episodios de ayer y antier para que escuches bien las etapas del proceso de montar un negocio online. Porque primero vamos a definir ese cliente ideal, esa idea de negocio tiene que estar ultra clara y por escrito. Y segundo, queremos crear una comunidad virtual. Sin comunidad virtual, aunque tú tengas el mejor producto o el mejor infoproducto, no tienes quien te siga, no tienes quien te conozca, así que no tienes quien te compre. Ahora bien, si ya tienes una comunidad virtual creada, ya tu idea de negocio y tu cliente ideal están bien definidos, vamos a pasar al proceso de vender online. El proceso de vender online te lo voy a dividir en dos conceptos generales. Número uno, el embudo de ventas y número dos, el ciclo de ventas. El embudo es como si fuera una especie de ciclo, pero el ciclo te lo quiero definir un poquito más detallado. El embudo, como todo embudo, sabes que tiene una parte ancha arriba y una parte finita abajo. Y por arriba cabe mucho, mucho, mucho contenido, ¿verdad? Mucha agua, mucha harina, mucho aceite y por abajo sale un chorrito pequeñito, ¿verdad? Pues el embudo es un proceso de conversión que se lleva a cabo en el proceso de ventas. La primera vez que yo escuché hablar de embudo, yo tenía como 22 años en un adiestramiento de ventas cuando trabajaba en una compañía de telecomunicaciones. Y el embudo, básicamente en el contexto de venta, lo que representa es que tú quieres por la parte ancha entrar a mucha, mucha, mucha cantidad de prospectos, ¿verdad? La cantidad amplia es de personas o empresas que puedan estar interesadas en tu producto o servicio. Y muchas quiere decir que si fuera en el plano físico, son muchas reuniones que tú vas a tener. Si es una tienda, es mucho tráfico que va a entrar a tu tienda, ¿ok? Siempre queremos que la gente de alguna manera entre a nuestro universo, ¿verdad? Que puede ser tu página web o tus redes sociales o tu podcast. Ahí es donde tú quieres tener que las personas que estén allá afuera en el mercado empiezan cuando se convierten en tus seguidores. Tan pronto entran, por ejemplo, a tu página de Instagram, le dan follow, están entrando en la boca del embudo, en la parte más ancha del embudo. Ahora, está de ti que de seguidores se conviertan en interesados. ¿Cómo tú logras que se vuelvan en interesados? Creando contenido de valor, como te expliqué ayer. Contenido de valor de manera consistente. Ahí tú te vas a dar cuenta que están interesados porque empiezan a darle like a tus publicaciones, empiezan a taggear a sus amistades, empiezan a escribir, a hacer preguntas sobre lo que estás compartiendo. Cuando se logra ese engagement, ellos pasaron de seguidores a interesados. De interesados, vamos a quererlos convertir en prospectos, ¿verdad? El embudo se va poniendo más chiquito porque no todos los seguidores se convierten en interesados y no todos los interesados en prospectos. Los prospectos son ya esas personas que además de estar interesados, te están pidiendo información de tu servicio, te están pidiendo información de tu producto, hicieron clic en algún video que tú compartiste dando algún webinar, alguna charla, alguna conferencia, asistieron. Te están incluso preguntando cuál es el costo de ese curso, de ese servicio, de ese producto. Ya esa persona está cualificándose para convertirse en un cliente. El prospecto es el que está a punto de comprar, a punto de contratar tu servicio. Y por último, la última etapa es cliente. El cliente es el que ya hizo una transacción de compra-venta contigo. De modo que tenemos esas etapas de seguidores a interesados, de interesados a prospectos y de prospectos a clientes. Puedes tener miles de seguidores, puedes tener cientos de interesados, decenas de prospectos y 10, 12 clientes, ¿ok? Y también esto puede variar dependiendo lo que es tu porciento de conversión, cuánta de la gente que entra por el embudo se convierten en clientes. Por ejemplo, cuando sacas una campaña de un producto y haces un embudo específicamente para ese producto, ¿cuántos mostraron interés? De esos interesados, ¿cuántos se contactaron contigo? De esos, ¿cuántos terminaron comprando, verdad? Eso te da un porciento que te dice cuál es tu porciento de conversión. El otro concepto que te quiero hablar es el ciclo de ventas para vender online. Tú necesitas, número uno, escoger un problema específico dentro de tu tema que quieras resolver para crear ese producto o ese servicio. No quieras abarcarlo todo en un servicio, no quieras abarcarlo todo en un producto. Vamos a suponer que vas a lanzar un primer producto o un primer servicio. Define bien ese problema. Número dos, encuéntrale una solución mínima viable con lo que ya tú tienes. No te pongas que si tienes que tomar cinco cursos para aprender a coser, para aprender a etiquetar, no. Con lo que ya tú sabes, tú puedes crear o un producto físico que tú puedas vender o revender o un servicio que tú puedas ofrecer, que tú puedas entregar a través de una llamada telefónica, por ejemplo, a través de un video que ya tú tienes creado que lo puedes vender, ¿verdad? Búscale la solución mínima viable. Número tres, establece un precio. El precio, sobre el precio puedo hacer un podcast solamente sobre este tema. El precio debe estar considerando lo que es el costo, el proceso y el tiempo que te toma producirlo. El costo es lo que a ti te cuesta, ¿verdad? Lo que tú pagas, lo que desembolsas para tu poder entregar ese servicio. Lo que a ti te costó. Hay personas que cometen el error de que dicen, ay, pues me costó 15 dólares hacerlo, pues te lo vendo en 20. Pues tú estás poniendo ahí un margen de ganancia bien finita y no estás considerando el proceso. Una cosa son los materiales o los recursos que te costaron y otra cosa es el proceso de construir, ¿verdad? Para hacer esto me tuvo que ayudar esta otra persona, para hacer esto me tardé tres días, para hacer esto tuve que involucrarme en X o Y actividad. Ese proceso tú le pones un valor también. Y además el tiempo que consumió de ti, no solo crear el producto o el servicio, sino ponerlo disponible online. Todo ese tiempo tiene que estar considerado en tu precio. Si no, probablemente te vas a esforzar un montón para vender algo en un precio bien bajito y terminas no ganándote nada. Y eso puede ser muy frustrante. En esta etapa de precio te quiero incluir también el sistema de cobro. Es bien importante que si vas a vender online, ya tú habilites un sistema de cobro automático. No es viable que para cada venta que tú vayas a hacer, las personas te tengan que escribir y cuando tú tengas break y le puedas contestar, entonces ellas puedan pagar. Vas a perder la mayoría de tus ventas. Si todo depende, por ejemplo, de que te llamen para ATH móvil o de que te tengan que escribir para tú mandarle el enlace de PayPal, no, no, no. Tú tienes que tener un sitio donde las personas hagan clic y ahí paguen directo. La venta online es una venta bien emocional y mientras menos pasos le pongas al cliente, más probable que compre. Si esa persona tiene que esperar a que tú le mandes un email, en ese email tiene que esperar a leer un babazo, un mamotreto, para después ponerse en contacto contigo, para después hacer una llamada, para entonces después pagar. En el primero o segundo paso se te va a quitar. Bien importante que establezcas tus sistemas de pago. En mi caso yo utilizo PayPal y utilizo Stripe, que se escribe S-T-R-I-P-E, Stripe.com. Me gusta mucho Stripe porque es automatizado. La persona paga, acepta todo tipo de tarjeta de crédito o de débito. El sistema debita el cargo y me lo deposita automáticamente en mi cuenta de banco. Yo no tengo que meterme en el medio a después transferir ese dinero. Pero bien importante que en esta etapa establezcas tu sistema de cobro. En el cuarto paso, ¿cuál va a ser tu medio para que las personas paguen o compren? En el mundo digital se le llama a la página donde tú colocas tu servicio, se le llama el Sales Page o Landing Page de ventas. Esto es, dentro de tu página web, tú puedes hacer una página con información específica de ese producto. La idea es que si en Instagram pusiste un anuncio del producto y la persona le da clic al enlace, le abra esa página en particular, que debe decir los beneficios del producto, a quién va dirigido y cómo pago para reservar y la forma en que vas a entregarlo. Si es por correo, si es en un video, lo que sea. De esa información detallada y en palabras muy simples. No me hagas mamotretos. Mientras menos texto, mejor. Ve directo al grano, ¿ok? Entonces, si tú no tienes página web que te permita hacer una página de ventas, tú puedes hacer una página gratis en MailChimp.com. Te dejo el enlace aquí abajo. Vas a la sección donde dice Landing Pages, en donde están las audiencias. En la sección de audiencias, busca Landing Pages y construyes tu propia página de ventas. Tú debes tener una sola página por producto. O sea, si tienes un curso, una página para ese curso. Si tienes otro curso, otra página para ese curso. Si tienes página web, dentro de tu web, tú puedes hacer subpáginas para cada curso, para la explicación, ¿verdad? Y en esa página solo incluye información de ventas de ese curso, ¿ok? Tenemos entonces el punto 5 en el proceso de vender, del ciclo de ventas, el marketing. Me refiero a cómo vas a atraer a prospectos a ese producto, ¿verdad? ¿Recuerdas el embudo? Que queremos primero convertirlos en seguidores, luego en interesados, después en prospectos, después en clientes. Pues el marketing, yo te recomiendo el marketing de contenido, que es el que permite que los prospectos se sientan atraídos versus tú estar detrás de ellos hostigándoles, ¿verdad? A nadie le gusta que estén detrás de ellos hostigándoles. Y aparte que nada peor que tú empezar a recibir promoción de algo que a ti no te interesa. Entonces, ¿cómo es el marketing de contenido? Empieza a crear contenido en tus redes sociales o por correo electrónico sobre el problema que resuelve tu producto o tu servicio. No quiero que crees contenido, no cometas el error de que tu contenido sean anuncios del producto o anuncios del servicio, porque a la gente no le gusta ver anuncios a menos que ellos quieran verlos. Entonces, mejor crea contenido de cómo se resuelve el problema tal, habla de los beneficios, habla de que las personas que vean ese contenido se den cuenta que tú sabes de eso. Y ese tipo de contenido siempre le puedes poner un call to action donde le invites a la persona. Si quieres más información, haz clic aquí y que ese clic te lleve a la página de ventas, por ejemplo. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿verdad? El call to action, que es el punto seis. De nada vale tener mucho contenido o tener un landing page de venta bien completo si tú no invitas a las personas a tomar acción. El call to action o CAT es la gestión que tú haces en tus contenidos de invitar al lector o al oyente, si es un podcast, por ejemplo. Pues cuando yo te digo a ti, si te quieres registrar en mi curso esta noche, te dejo el enlace aquí abajo para que te anotes. Ahí yo te estoy haciendo un call to action. Cuando yo te digo, comparte este episodio con alguien que tú conozcas, que está queriendo hacer un negocio online, eso es otro call to action. Por lo menos tú debes tener un call to action. Cada vez que tengas algo que estés promoviendo en tus servicios o productos. ¿Ok? Siempre tu call to action debe tener un sentido de urgencia, que las personas no sientan que tienen el año entero para tomar esa decisión. Yo te sugiero que hagas lanzamientos con fecha de cierre y si la persona no compró para esa fecha, cierra y dentro de un mes o dos vuelves a lanzar. Eso va a producirte más ventas que tener el curso, el servicio o el programa abierto todo el año. Y por último, el cierre, que es el paso 7. El cierre es cuando la persona ya realiza el pago y se completa la transacción. Claro, para que esto pase, el sistema de pago tenía que estar listo, ¿verdad? Porque si la persona vio tu anuncio, se interesó y le dio clic, leyó la página y dijo lo compro y no hay un botón de pago, la persona se va a perder. Y en lo que tú vuelves a capturar la atención de esa persona, es como si la volvieras a entrar por el embudo. Tú le dejas tu botón de pago, que la persona pague. Y para este proceso de cierre, ya tú tienes que tener vislumbrado qué va a pasar inmediatamente la persona pague. Va a recibir un email automático, le va a llegar un recibo por correo electrónico, tú tienes planificado en tres días enviar, o sea que esa persona en tres días reciba el producto, o ya va a tener acceso inmediato al servicio. Asegúrate de que cuando alguien te compre tu servicio o tu producto, reciba como mínimo un email de respuesta orientándole, un mensaje orientándole qué son los próximos pasos. Porque nada más frustrante que alguien compre tu servicio o contrate tu servicio o compre tu producto, pague y no sepa más nada. Si te tiene que empezar a dar seguimiento, tienes un problema, porque probablemente esa persona, te ganaste su confianza e inmediatamente estás desconfiando. Hay veces que hay errores, porque a mí me ha pasado, el cliente entra mal su correo electrónico y el email no le llegó. Pues todo eso tú tienes que estar pendiente para que si una persona te escribe que no puede tener acceso a su contenido o su producto no ha llegado, tú puedes intervenir y tú sepas rápidamente cómo resolver. Y siempre de una manera amorosa, esa persona te acaba de dar su medio de vida, te acaba de dar su dinero. Contestarle, esa persona no te está molestando, te está pidiendo que le des aquello por lo que pagó y tú siempre en actitud de gratitud, tú siempre en actitud de servicio. Estas son las siete etapas, las voy a leer rapidito. El problema, elija un problema. Número dos, crea una solución mínima y viable. Número tres, establece precio y sistema de cobro. Número cuatro, crea el medio en donde vas a vender, que es la página de ventas. Número cinco, haz marketing de contenido. Número seis, coloca siempre un llamado a la acción. Y número siete, organiza tu proceso de cierre. Con esto me despido por hoy. Tengo un tutorial gratis donde te ilustro este paso a paso y te incluyo unas hojas de trabajo para que tú también trabajes con lo que es tu paso a paso. Si lo quieres ver en el enlace de aquí abajo, que es el registro para el Masterclass, si tú te registraste en el Masterclass, te va a llegar por correo electrónico. Si no estás registrado, regístrate aquí para que te llegue por correo electrónico. Con esto me despido por hoy. Es un episodio un poquito más largo, pero importante hablar del proceso de ventas. Si tienes dudas sobre este proceso, sabes que te puedo contestar tus preguntas. Escríbeme a renunciafeliz.com barra contacto. Aquí abajo los enlaces de contacto. O más fácil, si me escribes un mensaje por el chat de Instagram o por el chat de Facebook. Y también te invito a que si le ves valor a este episodio, me dejes tu reseña en iTunes, en Apple Podcast, déjame tus cinco estrellas, una reseña escrita que es lo más importante, si no tienes Apple Podcast y me estás oyendo por Spotify o por YouTube, en YouTube puedes dejar tu comentario. Y si estás escuchándome por otra aplicación, sácalo un screenshot al episodio, dale share en tus redes sociales y me taggeas como Renuncia Feliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!